Con una inversión total de 461.459 pesos, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Aguartechea Begué, inauguró el techado de la cancha deportiva de la Escuela Primaria Francisco Javier Mina de la Colonia Alemán. Dicha obra tiene como finalidad incrementar y mejorar la infraestructura de este centro educativo, con recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales, en donde además se beneficiarán un total de 33 escuelas de todo el municipio. Es un plan municipal con una planeación constructiva, es decir, una planeación con gente en foros, pero en el primer miércoles Ciudadano tuvimos, de todas las demandas teníamos una que se repetía mucho, una era el tema de las luminarias y otra el tema de los techados en las escuelas, así que fuimos a buscar los fondos, fuimos a buscar las fuentes de financiamiento, porque Ramos 33 no aplica para este tipo de cuestiones, Generamos el fondo, este año fueron 11 millones en un fondo, lo que es el FOPADEM, y las primeras fueron a través del FIDEM. De igual manera, y con recursos del mismo fondo, se ha implementado el programa de luminarias aplicadas, el cual tiene una inversión de 52 millones de pesos y se han cambiado 16 mil lámparas, cuya finalidad es reducir los gastos de energía hasta el 50%. Cada, podemos recorrer la ciudad en la noche y yo creo que tendría que hacerse, me parecería que si en algún lugar hubiera algún robo de cable o alguna otra situación, se reportará y tendrá que ser arreglada como cualquier luminaria en cualquier ciudad del mundo, pero tenemos procesos de garantía y servicios municipales está permanentemente llevando a cabo un proceso de revisión. Hay que definir claramente el territorio del municipio de Oaxaca de Juárez, porque por ejemplo hay luminarias que ya no competen a mi municipio y podrían pensar que están en mi municipio, por ejemplo todas las de símbolos patrios no son parte del programa, toda la entrada de la ciudad tampoco es parte del programa, yo me encargué de otras zonas que vienen claramente especificadas, dónde, cuándo y cómo se cambiaron esas 17 mil luminarias para que se comprenda claramente cuál es la parte del programa y en dónde se invirtió el dinero. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.